Hola, aquí es Ron Good. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la comida y la hospitalidad con más de 15 años de experiencia. Para todos los necesarios de restaurante, en nuestro canal hay muchas soluciones para ustedes. ¡Suscríbete ahora! Y en los restaurantes más elegantes un camarero ata un paño blanco alrededor del cuello. El propósito de esto es evitar que la grasa sucia gotee por las piernas o el pecho. Cuando puedes usar un tenedor al comer comida occidental no puedes pedirle al camarero palillos o se reirán de ti. El bistec es el alimento más representativo de la comida occidental. Por lo que siempre nos encontramos con un problema muy embarazoso a la hora de comer bistec. Es decir, el camarero nos preguntará, ¿Cómo está cocinado? Probablemente muchos comedores de bistec por primera vez soltarán 8 minutos de cocinado. Porque totalmente cocinado es demasiado viejo. Y otros temen que esté demasiado tierno con sangre. No están acostumbrados a comer. Después de todo, nosotros y los occidentales tenemos diferentes hábitos alimenticios. Por lo que creemos que 8 minutos de cocinado debería ser adecuado para al fin y al cabo. Tenemos unos hábitos alimenticios diferentes a los de los occidentales. Por lo que pensamos que el término medio debería ser adecuado para nuestro gusto. Sin saber que esa respuesta nos hará una gran broma. En la comida occidental. El bistec raro se divide por grado. Y se distingue por números impares. Entonces, principalmente se divide en, un punto. Tres puntos. Cinco puntos. Siete puntos y bistec totalmente cocido. No es de ocho puntos cocidos decir. La próxima vez que vayamos a un restaurante occidental a pedir un bistec. No le digamos al camarero que el bistec está poco hecho durante ocho minutos. Tengamos cuidado de que las otras familias digan que es sucio. Los que han comido filetes saben que, independientemente del juego de filetes que pidan, hay un huevo en el plato. Y sigue siendo del tipo más tierno. Así que ¿qué hace el plato de huevos? Supongo que mucha gente se lo come. Entonces se equivoca. Cuidado con el camarero que se esconde en la esquina y se ríe de ti. La tortilla suele estar frita y tierna. Y en algunos casos incluso sólida líquida. Lo que en realidad es algo que los restaurantes occidentales hacen a propósito. Para que los comensales la utilicen para mojar sus filetes. Lo que, a juicio de los occidentales. Se puede potenciar con la textura de la tortilla. La próxima vez que comamos un filete podemos mojarlo en un huevo pasado como este. Cortarlo en trozos pequeños y sumergirlo en la mezcla de huevo para que quede más suave y tierno. La salsa del filete se mezcla con la mezcla de huevos y los nutrientes de los huevos se absorben más fácilmente. De hecho. No sólo la carne sumergida en los huevos. En los países occidentales. Tienen la costumbre de comer huevos crudos. Patatas fritas sumergidas en los huevos. No se puede decir que esto es correcto o no. Después de todo. Se trata de los hábitos alimenticios de los demás. Las distintas ciudades tienen dietas diferentes. Por no hablar de los distintos países. Hoy en día. Los extranjeros visitan constantemente China por motivos de trabajo y turismo. Por lo que hay distintas colisiones y mezclas de dietas. Bueno. Por encima de lo que sabemos cómo comer los huevos en el interior del plato de la cena. En el futuro para ir al restaurante occidental no será ignorante. A la primera vez para comer filete de socios. Todo el mundo parece entender lo que acerca de los problemas de la clase de ingredientes. Son bienvenidos a dejar un mensaje a mí dentro de la sección de comentarios. Ver qué va a hacer la respuesta a usted. Si te interesan en nuestros videos, recuerda a seguirnos. RONGOOP, más de 4,500 restaurantes choice. Nosotros vamos a seguir sorprendiendo. Nos vemos. RONGOOP, bienvenidos. RONGOOP, MÉRING.